que Dios pueda, que traiga una tormenta, pero de las que traen un beneficio para nuestra vida que cambien nuestros planes para realizar los planes del Señor ¿De verdad no sería precioso? Y que esta, ustedes saben que la nieve que por mucho tiempo esperábamos de repente vino en solo que así vengan las bendiciones de Dios para tu vida y que nos puedan sorprender y como dijo una vez más nuestro hermano Willy transformen y cambien nuestros planes, ¿cuánto lo desea? Bueno, si el hermano Julio Pérez nos está viendo, lo bendecimos para una suprema recuperación y a nuestro hermano Francisco, que ya tiene más de un mes y yo sé que está en reposo, lo bendecimos en el nombre de Jesús y sabemos que las cosas, bueno, no sé, allá, ahora está allá lo bendecimos en el nombre de Jesús, a nuestro hermano Francisco ¿Le mando un saludo a los hermanos? ¿Sí? En el nombre de Jesús, bien Este jueves tenemos a nuestra hermana Valesca con nosotros también Así que va a compartir un tema, así que la comunicación, la familia o algo por el estilo pero algo de parte de Dios tendrá que hablarnos a nosotros Y como Eric Giovanni dijo, bueno ya sabían que se llama Eric, se llama Giovanni En los sobres, por favor, si usted no recibe la información que a veces pasamos Escribe ahí tu email, prometemos delante del Señor que no lo vamos a compartir con nadie Somos muy cuidadosos con eso, pero queremos darte esta información Sean todos bienvenidos hermanos que nos visitan en Maryland, sean bienvenidos Así que voy a entrar al tema, en el nombre de Jesús Y queríamos iniciar una nueva serie esta semana sobre el extravagante amor Pero teníamos el domingo pasado, queremos concluir entonces en esta ocasión La serie que hemos llamado Macarios ¿Qué significa Macarios? Bueno, a esta altura sabemos que Macarios significa dichoso, bienaventurado Es la traducción, es la traducción de la palabra bienaventurado Amén Así que vamos a, queremos su atención, su enfoque Porque Dios tiene algo que hablarnos Amén Dios tiene algo que hablarnos Hablamos la primera semana, empezamos el año Explicando qué significa Macarios Bueno, si tú tienes un tío que se llama Macario Ahora ya sabes por qué le pusieron Macario Una, bueno, no creo que tengas una tía Macaria Pero si tienes un tío Macario ya sabes Significa dichoso, pleno, bienaventurado, feliz Wow, cuántos decíamos eso Bueno, explicamos acerca de eso Es cada vez que tú mides en la Biblia Bienaventurado es Macarios Bueno, explicamos acerca de eso Y luego continuamos acerca a Dios Lo que es de Dios Le explicamos que Cómo entender, hablamos acerca del principio El principio, el principio del diezmo Hay tantas cosas que se escuchan Uno, tal vez uno lo escucha legalmente, ¿verdad? Pero queríamos explicarlo Realmente qué es esto Y la segunda, la última semana La que tuvimos la oportunidad Compartimos acerca de Dos señores, un amo Que no podemos servir a dos No puedes tener fe Y duda al mismo tiempo No puedes amar Y odiar al mismo tiempo Y no podemos honrar a dos señores No se puede Y hablamos acerca de cómo el diablo Quiere darle el lugar al dinero Que no le corresponde Y explicamos que el dinero No es el problema El problema es el amor al dinero Y Mamón pretende Que nosotros O le sirvamos Y cambiar La perspectiva del dinero Y Obviamente explicamos acerca de eso No vamos a entrar acerca de eso Pero hoy quiero hablarte En las manos del Señor Todo se multiplica Aleluya ¿Cuántos queremos eso? En las manos del Señor Todo se multiplica Recuerde que esta serie No habla Aunque toca muchos aspectos financieros No habla de eso Habla acerca del corazón La bienaventuranza De un corazón bondadoso La bienaventuranza De un corazón bondadoso Entonces Hablamos de la bondad ¿Cómo ser más bondadosos Con tu tiempo? ¿Cómo ser más bondadosos Con tu esfuerzo? ¿Cómo ser más bondadosos Con tu servicio? Hablamos de ser bondadosos Y explicamos que Cuando nosotros saqueamos Empieza con ese Y Satanás empieza con ese Cada vez que robamos Nos pareceríamos mal Más a él Pero cada vez que damos Dar Empieza con D Y Dios Empieza con Dios Cada vez que damos Tú y yo nos parecemos Y restauramos la imagen de Dios En nuestra vida ¿Amén? Así que Hoy quiero entrar al tema En las manos del Señor Todo se multiplica Y para eso Permítame Que leamos algo Que está registrado En los cuatro evangelios Solo hay dos milagros Que se registran En los cuatro evangelios El primero es la resurrección Y el segundo Es este La multiplicación Entonces Permítame leer Lucas Capítulo 9 Versículo 10 Al 17 Cuando los apóstoles Regresaron Dieron cuenta a Jesús De todo lo que habían hecho Y él tomándolos consigo Se retiró a parte de una ciudad Llamada Bethsaida Pero cuando la gente Se dio cuenta de esto Les siguió Y Jesús recibiéndole Les hablaba del reino de Dios Y sanaba A todos los que tenían Necesidad de ser Curados El día comenzó A declinar Acercándose los doce Le dijeron Despide a la multitud Para que se vayan A las aldeas Y campos De los alrededores Y hay en alojamiento Y consigan alimentos Porque aquí estamos En un lugar Desierto Pero él les dijo Dale vosotros De comer Y ellos dijeron No tenemos Más que cinco panes Y dos peces A no ser que vayamos Y compremos alimentos Para toda esta gente Porque había Como cinco mil hombres Recuerden esto hermano Que la cultura judía Solo contaba A los varones O sea Las casas paternas Imagínense Si hacemos un promedio Y los judíos Son muy parecidos A los latinos En cuanto a la multiplicación Si hacemos un promedio ¿Cuánto podría ser Por una familia? No, no pienses En hoy en día No pienses En la política china De un solo varón No, no, no Pensemos En la libertad Bueno Pensemos En la libertad De nuestros padres Yo soy cinco En mi casa Héramos cinco En tu casa Decisiete Decisiete Siete Lo dijo Siete Bueno ¿Cuántos eras En tu familia? Bueno Imagínense Once Decisiete Siete Cinco Seis ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno Yo no creo que ganemos a Oladis No creo que le ganemos a Oladis ¿Verdad? Decisiete Hermanos de papá y mamá Eso es increíble Hay que darle un aplauso A tu mamá Y todavía la conserva viva ¿Verdad? Así es Bueno Imagínense Hagamos un promedio ¿Cuántos abrían? Bueno ¿A cómo lo ponemos? ¿Lo dejamos a cuatro? ¿A siete? ¿A cinco? ¿A cómo lo dejamos? Dijémoslo a cinco No Mucho Es que estás pensando Como hoy Dijémoslo a cuatro Cuatro por cinco ¿Cuánto es? Veinte mil Personas Bueno Para que tengan idea Acerca de eso Porque habían como Cinco mil No eran solo hombres No Casas paternas Y Jesús dijo Y Jesús dijo a los discípulos Hacer que se recuesten En grupos como de cincuenta Cada uno Así lo hicieron Haciendo recostar A todos Y luego Viene esto Bueno Tomando los cinco panes Y los dos peces Levantando los ojos Al cielo Los bendijo Y los partió Y los iba dando A los discípulos Para que los sirvieran A la gente Y mire Lo que sucede Y todos comieron Y se saciaron Y recogieron De lo que les sobró De los pedazos Doce Cestas Llenas Pero permítame decir Que son cestas En las cestas Es que Eran tan grandes Que una persona cabía Utilizaron la misma palabra Para bajar a Pablo De una cesta Ahora tienes una idea El tamaño que era Sobró Bastante Bueno ¿Cuántos queremos Que Dios traiga Un milagro de multiplicación De tu tiempo De tu salud De tu esfuerzo De tus finanzas ¿Cuántos desean Un proceso de multiplicación El proceso Que Dios multiplique Su gracia Su paz Su benevolencia La multiplicación ¿Cuántos deseamos Un milagro multiplicativo? ¿De verdad lo desean? ¿O quieren ser escasos De propósito Escasos? ¿No? ¿Cuántos deseamos La abundancia Y la prosperidad De Dios En nuestra vida? ¿Cuánto lo desea? Bueno Vamos a hablar El principio De la multiplicación Y esto Se aplica a todo Se aplica a todo Vamos a empezar Con esto Quiero hablarte Algunos principios Pero antes de hablar Algunos principios ¿Por qué no lo tratamos De graficar Al siglo XXI? ¿Por qué no lo tratamos De eso Que sucedió ¿Por qué no lo tratamos De tener la imaginación De un niño Y qué hubiera sido ¿Qué hubiera sido De tu vida Si tú estarías ahí? Permítame ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Permítame parafrasearlo Estaba el Señor Dando una serie Las Bienaventurancias Por supuesto Esto fue En otra ocasión En un monte Pero supóngase Que el Señor Hablaba de series El monte La Bienaventurancia Fue una serie De ocho pasos Supóngase Que empieza Un servicio Fuera de serie Y que cae Una tormenta espiritual Que cambia Los planes De todo Y la iglesia Empieza a llenarse No sé cómo hacen Vienen en trenes En todo Pero Empiezan Miren Ese servicio Fue tremendo La alabanza Fue poderosa Y la gente Y empieza El Señor A hacer milagros El invitado es Jesús Y empieza a hacer milagros Increíbles 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 Y entonces Empieza a crecer 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 Cada culto Crece 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 Y entonces Los ayudas Empiezan a Estipular una estrategia De crecimiento Porque hay mucha gente Que atender Entonces viene Giovanni Walter Todos mis hermanos Empiezan a hacer Una estrategia Son los hermanos Que son Para hacer La logística De la atención De tanta gente Entonces el Señor Empieza En su enseñanza Un domingo Y está El tema Y Pedro Y todas las ayudas Empiezan a decir El tema está buenísimo Está muy bueno Pero empieza Bueno El culto Son 45 minutos De exposición Pero empieza La una La dos Las tres Las cuatro Entonces Uno de ellos Y otro de ellos Empiezan a decir Eso está bueno Pero Tengo hambre Dice uno de ellos Ustedes saben Que la modalidad Es El pueblo Tiene hambre No Esa persona Es que tiene ese problema Es que el pueblo Piensa No Esa persona Y otros Es que piensan Esa es la modalidad Que hablamos Entonces Dijeron Ya esta tarde Tenemos hambre Que vamos a hacer Reunámonos Que hacemos Ya es tarde La serie Se está extendiendo Y todavía va por La introducción Que hacemos Entonces Dijeron Bueno Porque no le decimos Al Señor Que Que la gente Tiene hambre Quien se lo va a decir Pedro Todos votaron Y se fijaron Bueno Estoy parafraseando La Biblia dice Que fueron todos Los discípulos Pero yo sé Que alguno Tomó la iniciativa Entonces Ya con Pedro Él dice Bueno Ve a decirle tú Entonces llega El Señor Está enseñando A las multitudes Y supuestamente Probablemente Pedro dice Señor Perdón Disculpen Perdón 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 No es importante El pueblo Tiene hambre Señor Ya es tarde Porque no Paras el mensaje Y lo continúes La próxima ocasión Los despides Para que vayan Algo Porque ya es tarde Y ya no han comido Nada Está muy bueno Pero porque no Continúas la serie La próxima Entonces ¿Qué le dice El Señor? ¿Se recuerdan? El Señor Le dice Bueno Dele usted De comer Entonces Bien Regresa Pedro Y todo Confundido Y va Con el comité De logística De crecimiento Y le dice ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Va a parar el servicio? No Entonces ¿Qué te dijo? Que le diéramos De comer ¿Que le diéramos De comer? ¿Saben cuántos son? Veinte mil personas ¿Cómo vamos a hablar De comer? Ve a decirles Que si juntáramos Doscientos denarios Y que es bastante dinero Si juntáramos Doscientos denarios Apenas le daríamos Un pedacito De comida A cada uno Y ellos son De buen diente En todo el día Bueno Están pensando Por ellos mismos ¿Verdad? Ha pasado Todo el día No hemos comido Y tenemos hambre Y con doscientos denarios Apenas No creo que logren No se puede Le daríamos un pocito Entonces ve a decirle Que solo hay doscientos denarios Y que con eso No es suficiente Y con eso Para parar el servicio Y continúa La próxima semana Llega Pedro Señor Perdón, perdón, perdón Disculpe una vez más Perdón, perdón, perdón Señor Perdona que te disculpe Pero mira Entre el presupuesto Que logramos juntar Solo hay doscientos Solo juntaríamos Doscientos denarios Pero eso no es nada Señor Entonces el Señor Le dice Miren que es lo que tienen Y regresa Pedro ¿Qué te dijo? Estoy ilustrándolo ¿Qué te dijo? ¿Va a parar el servicio? No Dijo que buscáramos A alguien que tuviera para comer Se imaginan Bueno, empiezan ahí Los hermanos Perdón ¿Te quedó algo de comida? No, ya se lo di todo ¿Tienes algo de comida? No, ya se lo comió Mis hijos ya se lo comieron Hace rato Dile alguien Tiene alguien Nadie tenía nada hermano Y había pasado Recuerden que estaban Desde la mañana Hasta el atardecer Buscando, buscando A esta altura Nadie tenía Pero hubo un muchacho Un joven Que tenía cinco panes Comía su mamá O su abuela Supo que Era así Y le dio cinco panes Recuerden que tenía cinco panes Y dos peces Recuerden que no eran Peces crudos Si no se imagina Eran dos latas de sardina Probablemente Pero la cosa está Que digo Aquí hay Entonces digo Mira Ve a decirle que solo esto hay Para que con esto Es suficiente Vas a ver que Con esto hay que pagar el servicio ¿Cómo vamos a comer Con cinco panes? La ingenuidad del muchacho De darle Cinco panes Y dos peces Entonces van Señor Solo encontramos Cinco panes Y dos peces Como que dice Pez Para el servicio Ya es tarde Está declinando el día Estamos en invierno La noche es bien larga No hay lugares cerca Aquí ya Despídelos Para el servicio Y despídelos Entonces el Señor le dice Ok Júntenos de cincuenta en cincuenta Recuerda a Pedro Le dice Bueno ¿Va a parar el servicio Señora? ¿Va a pararlo? No Dijo que lo Agrupáramos Yo creo que Agrupar A veinte mil personas En grupos de cincuenta Fue el primer milagro Se puede imaginar La logística De juntar Bueno Vamos a organizar Bueno ¿Cuántos de ustedes Tienen un hermoso Humor Cuando ha trabajado físicamente Y apenas desayunó Y son las doce Y no ha comido ¿Cuántos saben Que el carácter El humor Se transforma Se pone bien amable Bien cordial En los sueños ¿Verdad? Mis sigas ya me conocen Me dicen No has comido ¿Verdad? Es que no has comido No has comido No has comido ¿Cuántos saben? Si pueden imaginar Bueno Y todo eso Y ahí empieza ¿Y usted sabe El Señor empieza Y hace el milagro De la multiplicación ¿Cuántos queremos saber? Quiero dejarte Tres principios Tres principios De la multiplicación El primero es Todo en las manos De Dios Se multiplica Lo poco Miren Las aquellas personas Que dieron Doscientos no es mucho No lo hacemos No lo dieron Porque pensaron Que no iba a ser Pero muchacho Ingenuo Lo dio Ingenuamente Aquí está mi almuerzo Yo doy mi almuerzo Sin pensar Si eso iba o no Y digo Yo doy mi almuerzo Y con su almuerzo Mira Dios Hizo un milagro Con lo poco Todo en las manos De Dios Se multiplica Permítame hablarte Que Jesús Dios Es el maestro De la multiplicación Él es el maestro Hay tantos ejemplos En la Biblia En el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento De la multiplicación Permítame hablarte De uno de ellos Dice Atracados A la orilla Esta es una versión De una empresa Que le iba muy mal La empresa Pescadora Pider Asociados Bueno Entonces Atracados A la orilla Jesús vio Dos marcas Los pescadores Habían descendido De ellas Y estaban lavando Las redes Subiendo a una De las barcas Rogó a su dueño Simón Quiero usar tu barca Para expandir el reino Quiero usar tu compañía Tu empresa Para expandir el reino Entonces Simón Le dio la barca Y el Señor La utilizó Para compartir A tanta gente Estratégicamente Y luego Se sentó En la barca Y desde ahí Estuvo enseñando A la gente Cuando acabó Su discurso Dijo a Simón Ok Te voy a devolver Tu barca Pero quiero hacer Algo A cambio Rema Lago adentro Y echen las redes Para pescar Obviamente Esto Indignó Trajo un poco De indignación O confusión A Pedro Porque Dijo Señor Perdona Pero tú eres Tú eres Un maestro Tú eres carpintero Tú te has entrenado Y nosotros Somos Quinta generación De pescadores No le hicimos Para la universidad Pero si le hicimos Para pescadores Así que somos Expertos Pescadores Tenemos maestría En pescado Y maestría Y toda la Especialidad En pesca Nosotros sabemos ¿Cómo se hace esto? Se pesca de noche No de día Y además Ya venimos Y no pescamos nada Pero el Señor Le dijo Voy en mar adentro Y luego dice No hemos pescado nada No hubo nada Hoy no hay pesca No hay nada Pero puesto que Tú lo dices No quiero que Ario en vergüenza Tú lo dijiste Porque nosotros Sabemos que ya La hora de la pesca Ya pasó Era de noche Y ahora estamos cansados Y tú nos dices Que lo hagamos Lo vamos a hacer Pero por tu palabra Entonces ¿Qué sucede? Así lo hicieron Y recogieron tal cantidad De pescado Que los peces Estaban a punto De romperse Y entonces Avisaron por señas A sus compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran A echarles una mano Y llegaron ellos Y llenaron las dos barcas Hasta el punto Que casi se hundían ¿Qué estoy tratando De decirte con eso hermano? Que tal vez Tu esfuerzo Has logrado hacer Tantas cosas Y no has podido Pero cuando los ponemos En las manos del Señor Dios puede hacer En poco tiempo Lo que tú En muchos años No has podido hacer Porque todo En las manos del Señor Se multiplica ¿Cuántos quisemos Hermano? Un milagro Que tal vez Hemos perdido tiempo Hemos perdido cosas Y que el Señor Diga Señor Ya me cansé De hacerlo a mi manera ¿Cómo se hace? Dime la forma Dime el principio Dime Y que Dios pueda Multiplicar Lo que hiciste Dios pueda Lo que en años No has logrado hacer Dios se lo puede hacer En meses Y es más Dios lo puede hacer En un día ¿Cuántos sabemos eso? Deberíamos de saberlo Para poner nuestra confianza En Dios Bueno Ese es uno De tantos ejemplos Permítame hablarte De otro Eliseo regresó A Gilgal Por entonces Había mucha Hambre En la región No dice había hambre Mucha hambre Era una hambruna Era algo Que yo no sabía Esa palabra Yo vine a conocer Aquí en Estados Unidos Vá las palabras Que eso no significa Que no las experimentara La primera de ellas Fue Estrés Nunca en mi vida Había escuchado La palabra estrés O le había puesto atención Aquí en Estados Unidos En coincidir La palabra estrés 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 Oh eso sí Ya sé Eso yo lo he experimentado Antes no sabía Que se llamaba estrés Y la otra palabra Que yo no sabía Que existía Aunque siempre viví Parte Mucha parte Mucha parte de mi vida Así se llama Recesión 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 de gasolina Recesión de todo Recesión de creencia Recesión 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 Siempre con el mínimo Rogándole a Dios Que llegara Con la gasolina Que siempre estaba En reserva Cuando tuve carro Bueno Recesión No se conocía Esa palabra Pero él había Vivido mucho tiempo Estaba en un periodo De recesión extrema Regresó Gilgal Por entonces Había una Gran hambre Los profetas Estaban sentados Al alrededor Eran bastantes personas Hombres Recuerda que los hombres Comen ¿Verdad? Sí ¿Cuánto lo sabemos? El plato de la mujer Es así Y el plato del hombre Es así Bueno Hay honrosas excepciones Pero la mayoría A veces es El plato de la mujer Es así Y el hombre Bueno Entonces Eran varones Había recesión Y tenían hambre Estaban Era un instituto De profetas Era un seminario De profetas Entonces Los profetas Estaban sentados Al alrededor Y él ordenó A su criado Pon fuego En la olla Grande Y prepara Un guiso Para los profetas Tenían que conformarse Con un guisadito O algo así Porque carne No había No carne No había Era aquella cosa Que carne Olvídense No hay carne Solo frijoles Algo por el estilo Pero que rico Los frijoles Sobre todo Si hay aguacate Cebolla Yo sobrevivo Con frijoles Habichuelas Porotos Frijoles Bueno Entonces Los profetas Estaban sentados A su alrededor Y él ordenó A su criado Pongan fuego En la olla Grande Les vamos a dar En que sea Avena Porque no hay Otra cosa Pero ahí pasó Algo Pan 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 De los primeros Frutos Siempre hay Gente fiel En medio De Había una Gran recesión Pero había Un hombre fiel Que iba a dar Sus diezmos A la iglesia Pero no quiero Hablar del hombre Porque no habla Mucho Solo lo que Esa Lo que Esa Ofrenda Hizo Llevó En un tiempo De recesión Llevó Pan De los primeros Frutos Veinte Panes De cebada Y espigas De trínugo Fresco Eliseo Le dijo A su criado Dale de comer Bueno Aquí viene Otra Ilustración Si nos juntamos Todos los varones Después de una Jornada Física Recuerdan Ustedes Cuando empezamos Trabajando Aquí Que había Una jornada Y las hermanas Hacían Un comité Para traernos De comer Y de ahí Salió el término De generales Esta es la mesa De los generales Cuando nos sentábamos A comer Porque todos Todos nosotros Generalmente A esa altura Estábamos Hambrientos Entonces le llamamos La mesa A los generales Siempre Entonces Teníamos Hambre Hambre Pero eran Más de cien hombres Y llevaron Veinte panitos Y viene La lógica La misma Dice Dale de comer Y viene Esta persona Y dice ¿Cómo voy a Levantar? Pues él estaba Pensando en él Yo me como Yo me como Media docena ¿Cómo voy a Alimentar a cien Personas con esto? Replicó el criado Pero Eliseo Insistió Dale de comer A la gente Pues así Dice el señor Comerán Y habrá De sobra Entonces El criado Le sirvió El pan Y conforme A la palabra Del señor La gente Comió Y hubo De sobra Mire Podríamos Recordar Al poco aceite ¿Recuerdan? Se le multiplicó Podríamos Recordar Como gente Reforzó Dios Fortaleció Su fuerza Física Tantas cosas Pero permítame Hablarte Otra más Caminó Todo un día Aquí estamos Hablando De Elías Después de una Gran Victoria Espiritual Entró Un problema Un vacío Tan profundo Seguramente Utilizó Tanta energía Emocional Con los Cuarenta Los cuatrocientos Profetas No ¿Cuántos eran? Cuarenta O cuatrocientos Cuatrocientos ¿Debollaron A cuatrocientos? Bueno Serio ¿Verdad? Aquí la situación Del profeta ¿Se recuerdan? Obviamente Eso trajo Cierta presión Y un gran Milagro Pero después De eso Viene La noticia Le dice Mira Así como Tú hiciste Mañana Tú estarás Igual Increíble Pero le afectó Esa palabra Al hombre De Dios Después De una gran Victoria Y yo quiero Que miren Lo que pasó Caminó Todo un día Por el desierto No había Guaguas No había transporte No había Ruleteros No había Nada de eso Eso implicaba A pie A burro No llegaba A pie Por el desierto Caminar Bueno Una vez Tratamos De explicar Esto ¿Cuánto sería Caminar Un día? Un día de trabajo Son ocho horas ¿Cómo sería ¿Cómo terminarías Tú al final De la jornada Caminaron Ocho horas Estaba tan cansado Con su propia Fuerza Huyendo Esto no era De Dios Lo que él Estaba haciendo Ahí no era De Dios Estaba huyendo Del problema Había hecho Dios un gran Milagro En su vida Y ahora Estaba huyendo Entonces Miren lo que Pasó Caminó Un día Por el desierto Y llegó Donde había Un arbusto Y se sentó A su sombra Con ganas De morirse Estaba tan cansado Tan La bazúcar Se le bajó En depresión Que dijo Ya no Ya no aguanto Esto Entró un problema Hasta depresivo Estoy seguro Que lo que Él necesitaba Era descanso Solo descansar Entonces Estoy harto Señor Protestó Quítame la vida Pues no soy Mejor que mis Antepasados Pero miren Lo que Sucede Luego Se recostó Debajo Del arbusto Y se quedó Dormido Lo que Necesitaba Era reposo Hermano Hace poco Compartimos Un tema Acerca del Sabad De Dios Y siento Compartírselo A todos Era para Varones ¿Por qué Dios dijo Que había Que reposar Un día Sábado Y no quiero Hablar del Día Sábado Sino que Tú tengas Un día De reposo ¿Y de qué Se habla Eso? Él lo que Quería Era un reposo Y se quedó Dormido De repente Un ángel Le tocó Y le dijo Levántate Y come Entonces lo que Quería Era Lo que Necesitaba Era Descanso Y comer Entonces vino La primera La primera Torta Del cielo Elías Miró A su Hedor Y vio La cabecera Un panecillo Cocido Sobre Carbones Calientes Y un Jarro De agua Comió Y bebió Y volvió A acostarse Para que Tenga idea Lo Cansado Que estaba Pero esta Era una Comida Del cielo Y luego El ángel Del señor Regresó Y tocándole Le dijo Levántate Come Porque te espera Un largo viaje Estoy tratando De decirte Que todo En las manos Del señor Se multiplica Con su propia Fuerza El caminó Ocho días Y terminó Con depresión Cansado Fustrado Amargado De todo Porque eso es Cuando nosotros Hacemos las cosas Con nuestra propia Fuerza Pero cuando Aprendemos A confiar En el señor Y saber Que él multiplica Las fuerzas Que él nos da Descanso Y que él Todo en las manos Del señor Se multiplica Miren lo que Sucede Cuando Dios Nos ponemos En las manos De Dios El día se levantó Comió y bebió Y una vez Fortalecido Con aquella comida ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto caminó? ¿Cuánto caminó? Es una arrogancia Es absurdo Pretender Que no necesitamos A Dios Y que con nuestra fuerza Con nuestras finanzas Con nuestro tiempo Podemos hacer Mucho más Con nosotros Eso es una tontería Por eso Si nos ponemos En las manos De Dios Dios puede hacer Mucho 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 Más Con él Que nosotros Independientemente ¿Cuánto creemos eso? Esto es lo que Hemos tratado De explicarte Hermano Mira esto 40 días Y 40 noches Y 40 noches Con una comida De Dios Pero sin Dios Un día 8 horas Y era suficiente Para el desearse No habrá Dios No estará Dios Tratándonos De hablar Algo con esto Bueno Pero quiero hablarte Del segundo principio Primero Debe ser Bendecido Para que sea Multiplicado ¿Cuántos queremos Un milagro De multiplicación? Para que haya Este milagro Primero Dijimos Todo en las manos De Dios Se multiplica Pero para que esté En las manos De Dios Entonces Hay que dárselo Para que lo bendiga Mira esto Tomando los cinco panes Y los dos peces Levantando los ojos Al cielo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo hermano? Los Lo Bendijo Eso quiero que lo miren Lo Bendijo Él le dieron Esa comida Y él En otra versión Dice Dios Gracias Entonces Si entendemos Dios Gracias Y lo Bendijo Y luego Lo partió Y se lo dio A los discípulos Y luego El milagro Fue En la mano De los discípulos Se puede imaginar Y comieron Más de Veinte mil Personas Y sobró Comieron En Abundancia Todo en las manos Del Señor Se multiplica Pero para que se multiplique Tiene que ser Bendecido ¿Por qué razón? Nuestro tiempo No es bendecido ¿Por qué razón? Nuestro esfuerzo Nos quemamos Sirviéndole ¿Por qué razón? Aún tus finanzas No se multiplican Porque No lo traemos Al Señor O no se lo damos Al Señor Para que lo Bendiga La clave De la multiplicación Está En que el Señor Lo bendiga Créanme hermanos Nunca Nunca Antes Había tenido Tanta impresión Acerca de Lo que es El dar Y sobre todo Diezmos Y ofrendas Pero Como dijimos Lo dimos Para que tengas Convicción Porque lo estás Haciendo Y tenga La convicción Y la seguridad Que es una bendición Es una gratitud Y dijimos Acerca ¿Cómo hacer Para que tu tiempo Sea bendecido? No le des Lo que sobra A Dios Si me da tiempo Sirvo No hagas eso Si quieres Que mira Aquí en Estados Unidos Aunque sabemos Que el tiempo Es vida No es oro ¿Cuántos sabemos Que el tiempo Es vida? No es oro Pero para la mentalidad Americana El tiempo Es oro Aquí se gana Por oro Entonces ¿Por qué no Tomamos Y le damos Nuestro mejor tiempo Al Señor En sirviéndole Buscándole Para que Multiplique Y bendiga Nuestro tiempo Porque si Él bendice Nuestro tiempo Recuerda Si tienes La bendición De Dios Podemos ser Mucho más Que con todo El tiempo Que tengas ¿Lo creen? ¿Lo creemos? Entonces Así Sírvele Al Señor Ay no hermano Yo no quiero Servirle Hay fuerzas físicas Sírvele Dios puede Multiplicar Tu fuerza Tu salud Sirviéndole Al Señor Sírvele Bueno Las finanzas No es que Si Recuerda Las primicias Que hablamos Las primicias Dios primero Es No podemos Dar diezmos Explicamos ¿Te acuerdas? Porque no se puede dar Lo que no es tuyo Traemos A Él Lo que es de Él ¿Te acuerdas? Lo explicamos Podemos robar La gloria El propósito Del culto Los ladrones De la cueva O también podemos Robar lo que es de Él ¿Cómo podemos robar Lo que es de Él? Porque el diez por ciento Es de Dios Lo explicamos Es decir que El principio Las primicias ¿Recuerdan? Entonces ¿Qué significa? Cuando tú das Honras a Dios Con tu diez por ciento Tú estás diciendo El noventa Que me queda Está bendecido Entonces ¿Cómo se bendice? Entonces Cuando hay una protección Cuando tú honras a Dios Por eso se lo trajeron Entonces Aquí es importante Que entendamos Este principio Romanos capítulo Once de seis Si los primeros panes Están consagrados A Dios Hablando de la primicia Todo lo demás Está Todo a la masa Lo estará también Si está consagrada La raíz Lo estarán las ramas Si el diez por ciento Le damos a Dios No, perdón Le traemos Le devolvemos Lo que le pertenece a Él El noventa por ciento Recuerde Es una arrogancia Pretender Decir No, primero voy a Asegurarme que tenga Primero dame diez Diez ovejas de estas Y si me da diez Bueno Ya hablamos mucho Acerca de esto Esa es la manera Que Dios Bendice Dos principios ¿Cuál es el primero Que le hemos dado? Todas las manos Del Señor Se multiplica Lo segundo Para que se multiplique Tiene que ser bendecida Y tercero Solo lo que se da ¿Qué va a Tilde? ¿O no? Bueno Si llevo a Tilde Perdónenme ¿Hay un horror De ortografía ahí o no? Sí ¿En dónde? ¿En la A? Perdónenme Tal vez fue intencional Para llamar la atención O es una excusa Para zafarme del clavo Perdónenme La palabra clavo Es que crecimos En esta palabra Hermanos Ya tengo Tengo un clavo ¿Qué es ese clavo? Un clavo No, un clavo Era un problema Y una vez Un hermano molestando Dijo No, yo lo hice Hermanos Tengo un gran clavo ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Y le saqué Un clavo de ferrocarril No, un clavo de ferrocarril Bueno Solo lo que se da Es multiplicado ¿No han notado Que la Biblia habla? Yo, créame Nunca había visto esto Y les estoy Y también Soy honesto Me lo enseñaron Lo aprendí De otro ¿Por qué hay Diedros y ofrendas En la Biblia? ¿No es lo mismo? Pues si hay Dos diezmos ¿Para qué la ofrenda? Entonces Alguien explicaba esto El diezmo Es Para Para protección La ofrenda Para multiplicación Entonces Solo lo que se da Es multiplicado Quiero que miren esto No tienen que ir Se contestó Jesús Delen ustedes Delen ustedes Mismos de comer Ellos objetaron No tenemos aquí Más que cinco panes Y dos peces ¿Qué dijo el Señor? Tráigamelos Acá Les dijo Jesús ¿Qué significaba eso? Que solo Lo que esté En las manos Del Señor Se multiplica Permítanme Contarles una Experiencia Yo crecí En mi primer tiempo En cristianismo Dios trató conmigo Un buen tiempo Llegué con carro Ale el chulo Llegué con carro A iglesia Pero después Dios tratando Con el ego Que era más grande Que no cabía aquí En la iglesia No cabía en ninguna parte En el ego Era tan orgulloso De tantas cosas Y ustedes saben Que la arrogancia Normalmente es Jactándose de lo que Uno no tiene ¿Verdad? Así Entonces Dios trató conmigo Perdí todo Y luego Recuerdo que Entré en un periodo De recesión Larga En ese periodo De recesión Obviamente Antes de eso Yo tenía una idea Un espíritu De pobreza Que era generalizada Y era Que los que diezman Ofrendas Son los que tienen Buen trabajo El diezmo Y ofrenda Son para los que Les va muy bien Los pobres No Porque no tenemos Un buen trabajo Yo no soy profesional Yo no tengo eso No Yo les sirvo a Dios Y ese es mi diezmo Mira la mentira Que creí Y con ese Y esa mentira Yo sé que era Generalizada En muchas personas Los que El diezmo Es para Los que Les va muy bien Y los que Tienen buen trabajo Pero para los pobres No Es una mentira Es una mentira Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Muy bien En ese entonces Nunca lo entendía De esa manera Y por eso No daba Quiero contarte Algo De la experiencia De la resta ¿Cuántos han tenido Problemas de resta? Restas 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 No multiplicación Restas Antes Antes Solo dos veces Bueno Ya el Señor Ha hecho otros milagros Pero Solo dos veces Yo tuve tanto dinero En mi mano Como nunca Antes La primera vez Cuando mi papá Me dejó Su herencia Y con eso Me casé Parte de eso Sirvió para pagar El bill De ochocientos dólares Cuando solo llegaba Era usual Les conté eso ¿Verdad? En mi casa El bill De teléfono Recibo de teléfono Cuando llegaba A veinticinco dólares Era un escándalo En mi casa ¿Quién hizo Esta llamada Para Puerto Barrios? Porque el novio De mi hermana Vivía en Puerto Barrios Porque subió De quince dólares A veinticinco Era un escándalo De verdad Tenías que huir A mi mamá No, no, no Mejor no Cuando subía De quince dólares A veinticinco Cuando empecé A tratar a mi esposa Sabía que iba A llegar Pero no sabía Cuanto Llegó el bill Ese le pude Haber puesto Un cuadro Valió la pena La inversión Por cierto Y me ha dado Dos hermosas hijas Llegó El recibo Por ochocientos dólares Hoy en día Tal vez no es mucho Pero en Guatemala En ese entonces Era la renta De una casa De cuatro meses Estaba hablando Hace muchos soles Era al uno por uno Y todavía Mi tío Decía Mire ¿Reciben dólares? No Si quieren Noventa Así era hermano Él era más caro El quetzal Que el dólar Por eso Ahora en el himno Nacional Cantamos Ojalá que remonte Su vuelo Porque anda Por el suelo Hablando del quetzal Esa fue una vez Pero esa fue La segunda vez La primera vez Yo tenía una ayuda Humilde En la iglesia Entonces Tenía esa mentalidad De pobreza Y en una ocasión Hermano Logré Tener Me dieron Mil dólares Hermano Perdón Tienes que regresar Unos añitos Porque Bueno Mil dólares Son mil dólares Pero Hace unos cuantos años Mil dólares Eran mil dólares Y con ese sentimiento De avaricia Y pobreza No le di nada A mi mamá Ni nada A la iglesia Lo que quería Es Nunca había tenido Tanto dinero ¿Qué hago con esto? Si lo hago Si lo hago Chin chin Como dicen Y se gasta ¿Qué hago con esto? Nunca he tenido Tanto dinero Lo metí en el banco Para que no Gastarlo ¿Sabe qué pasó? Si tú metías Dólares Te lo convertían Automáticamente En la moneda nacional Yo metí Para que no Gastármelo Y tener esa seguridad Soy millonario Tengo mil dólares Y ya me los miré Así Este es un billete Así Créanme De ver Mi ingenuidad Y todo eso Y lo metí En el banco ¿Sabe qué pasó Al poquito tiempo? Hubo una Una de las primeros Problemas financieros Históricos En Guatemala Vino una recesión Espantosa Y se disparó El precio del dólar Hasta el 5 por 1 ¿Sabe qué significaba eso? ¿Sabe qué significaba eso? Yo dije ¿Cuánto tengo ahora? Resta Si hubiera tenido Los dólares Se hubiera un MUL Si le hubiera dado A mi mamá Le hubiera servido algo Mi mamá lo hubiera invertido Yo sé Y si le hubiera dado A la iglesia Se hubiera invertido Pero yo los guardé Y Se convirtió en nada ¿Entienden Lo que pasó? Si hubiera tenido Esto Se hubiera multiplicado Pero como lo metí ahora Si yo quiero sacarlo En dólares Se lo me van a dar Ya no recuerdo Pero Resta Eso fue una Resta espantosa Pero quiero contarles De la Multiplicación Estábamos en Swetstone Park Y Hace Un poco tiempo Eso Llegó una Una pareja Y que bonita Esta pareja Llegaron a la iglesia Venían de Trenton Por ahí Un lugar ahí Haciendo ese esfuerzo Y que bonita esta pareja Tenían dos niñas preciosas Pero luego Conociendo a la bonita pareja Dije Que tiene sus esclaves Si tiene sus esclavos De ferrocarril Y Constantemente Se empezó a evidenciar Que era El El esposo Era un tigre Un tigre De verdad Era un tigre Y la abandonó Con sus dos niñitas Y llegaban pidiendo Auxilio Y una vez Recuerdo que llegó Hizo el esfuerzo Y yo sabía Que no tenía Trabajo Pero antes De terminar El servicio Una hermana Me dio Cien dólares O un hermano Recuerdo que Me dio Cien dólares Entonces yo dije Hoy vamos a ir A almorzar A un buen restaurante Con mis hijas Eso fue lo primero Hoy vamos a ir A comer A un buen restaurante Entonces Tenían mis cien dólares En la bolsa Y la hermana Llegó Entonces Era un cuadro Bien triste Luego bueno Que Dios te bendiga De verdad Que Dios te fortalezca Y sus niñitas No han comido No tiene Y las nenas Son preciosas Entonces Deberías darle Para el almuerzo Deberías darle Para el almuerzo Ahí viene La que la lucha Pero este es mío 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 Dije Pero como voy a decir Que Dios la bendiga Si yo sé que Yo tengo ahorita Cien dólares La puedo bendecir Entonces le dije Llévales a comer A tus hijas Yo pensando en comida Como yo era Que tenía hambre Dije De verdad Llévala A comer algo A tus hijas Y le di mis cien dólares Los cien dólares Que me dieron Así se los di a la hermanita Entonces vino La satisfacción Porque sabía Que la situación En que estaba Ese mismo día Hermano De verdad Esto es Ruth Yo no recuerdo Si era Ruth Monroy O Yo creo que era Ruth Monroy ¿Está Ruth por aquí? No Estaba allá Ruth Me entregó un sobre Ese mismo día Y para mi asombro Pueden preguntarle Ese mismo día Me lo dio Nunca le había puesto Atención Y estaba En el Swetstone Park Te recuerdas Que los cuartos De niños de ahí Entonces me dio La armonía En sobre Mil dólares Mil dólares Y el Señor Le puso En su corazón Y nos dio Mil dólares Yo di Hermano No le digo esto Para que Tu motivación Sea El que tú das Y recibes No Esa es la recompensa Que tu motivación Sea Que Dios bendice La espontaneidad De dar Sin esperar Nada a cambio Eso es lo que Dios bendice Porque si entramos Al término Yo doy Ven Para que recibas Ven Para que recibas Entonces No hemos entendido El principio Del corazón De dar Porque Dios Da Desinteresadamente ¿Lo entendemos? Entonces Yo he vivido El resta Y multiplicación Y quizá Algunos de ustedes También han vivido La multiplicación Y la resta Quiero terminar Macarios La bienaventuranza La bienaventurada Vida De un corazón Bondadoso Ser más bondadosos Con nuestro tiempo Eso implica Prestar más atención Ser más bondadosos Con tu servicio Con tu servicio A la iglesia Yo bendigo A los hermanos Que sirven Y que no sirven Porque les sobra tiempo Porque hacen un sacrificio Esos sacrificios Son los que agradan A Dios Pero cuando no hay sacrificio Le doy Lo que sobra No esperes No esperes Multiplicación Todo lo que Se pone en la mano De Dios Se multiplica Entonces Ser más bondadoso Con tu tiempo Con tu esfuerzo Con tu atención Porque siembras Cosechas Termino con esto Para que se den cuenta Que no habla Solamente De dinero Amen a sus enemigos Háganlo Bien Presten No está diciéndote Prestenme dinero No, no Presten una herramienta Te lo cambio Pero un hermano Me decía Recuerdo Agrado Quiero agrado Pero la Biblia No dice eso ¿Cuántos han escuchado Ese agrado Quiero agrado Pero Dios No dice eso Siembra agrado Siembra agrado Si no Si no Se cosechas Con Él Lo vas a cosechar Con Dios Pero Dios Siempre Hay una recompensa En el dar Nuestra motivación No debe ser la recompensa Porque entonces Tenemos una mentalidad Que no es la de Dios Y ahí estaríamos Provocando Manipulando Den para que reciban Den para que reciban Da diez Porque Dios Entonces estamos manipulando Y Dios no bendice La manipulación ¿Cuántos sabemos eso? Tenemos que saber Que Dios no bendice La manipulación Entonces Amen a sus enemigos Háganlo bien Presten sin esperar Nada a cambio Entonces Su recompensa Del cielo Será grande Y se estarán Comportando Verdaderamente Como hijos Del Altísimo Porque el dar Nos hace más Como Dios Pues Él Es bondadoso Macarios La bienaventuranza De una vida Bondadosa Con los que son Desagradecidos Y perversos Aún Mire Dios cae Nos da también Su bondad Buenos y malos Entonces Dice el versículo Treinta y seis Deben ser Compasivos Así como Su padre Es compasivo No juzguen A los demás Y no serán Juzgados No condenen A otros Para que no se vuelvan En su contra Perdonen a otros Y ustedes Serán perdonados En otras palabras Está diciendo Da perdón Recibirás perdón No juzgues Para que no seas Juzgado Está hablando Del dar Y lo que no Debemos de dar Entonces Mira Que dice No juzguen A los demás Y no serán Juzgados No condenen A otros Para que no se vuelvan En su contra Perdonen a otros Y ustedes Serán perdonados Y luego dice Den y recibirán Está hablando Que den perdón Que demos misericordia Y recibiremos misericordia Da tiempo Y Dios te bendecirá Tu tiempo Y eso también Incluye Tus finanzas Pero no está hablando Aquí de finanzas Está hablando De un corazón Bondadoso Y ahora mira Lo que Dios dice Y será devuelto Por completo Este es un término Que yo Lo conocí muy bien En el No digo mi pueblo Porque no era el mío Pero era el de mi mamá Y era casi como Mis vacaciones Eran las más Preciosas En ese pueblo Le llamaban un Talmud Era una caja No Para vender O vendían el maíz Lo medían en una caja ¿Alguien conoce eso? No No era por pesas Sino por volumen ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo le llamaban En México tú? ¿Cómo? Maquila Una maquila Ahí metían el qué El maíz Y entonces era por No era por presas Sino por volumen Esto Está hablando De cómo Dios Recompensa Recuerde La motivación No debe ser la recompensa Pero Dios Recompensa Entonces está diciendo Si damos Recuerde que está hablando aquí Recibiremos Será devuelto Por completo Apretado Quiere decir Bueno Me hubiera gustado Ilustrarlo Hermano Una vez les comenté Que en Guatemala Venden unos Yo no sé Si ustedes Pornucen la palabra Jocotes O jogos No sé Cómo es en inglés Jocote Para que lo podamos entender ¿Ah? Plam Si ustedes No han probado Un jocote De corona No han probado Nada Los que saben De qué estoy hablando Es una fruta Pero los que le llaman De corona Bien maduros Termina el servicio Déjame Ir concluyendo Una ocasión La mamá Nos llevó Al parque Al zoológico De nuestro país Y estaban Las personas Vendedoras De manías Vendían Habas Y vendían También Jocotes De corona Y cuando Yo vi Esa bolsona Mamá Cómprame Es Mamá Mamá Y mamá Me lo compró Y dije Voy a comer Bastantes Jocotes Cuando me dan La bolsa Era un truco Es una bolsa De papel Que la meten Así Y la rellenan Y rellenan Y hasta atrás Y entonces Solo sale Lo que tú miras Es lo único que tiene Pero tú piensas Que todo eso Hasta atrás Está lleno Miren Ellos ya sabían De mercadotecnia De verdad Eran estratégicos Todo te lo ponían Así Wow Ese viene Bastante Cuando te lo dan Era solamente Lo que mirabas Bueno Eso no era así ¿Saben cómo es eso? Bueno Llénenlo Aprétenlo Y luego dice Apretado Y ya lo apretaron Bueno ahora Sacúdanlo Para que no haya espacio Y quepa bastante Y luego Dice Para que haya lugar Para más O sea Ya lo apretamos Ya lo sacudimos Mire esto implica Abundancia Y luego Llénenlo más Hasta que Se desborde Y derramado Sobre el regazo La cantidad Que den Determinará La cantidad Que recibirán A cambio Si siembras Das bondad Recibirás Bondad Apretado Sacudido Otra vez Llenado Sacudido Y rebosante Es el milagro De la multiplicación En las manos Del Señor Macarios Quiero invitarte Que nos pongamos De pie El corazón Una vida Bondadosa En tu servicio En tu tiempo Con tu esfuerzo Con tus ingresos La bienaventuranza De un corazón Dadivoso Esto hará la diferencia Yo sé Que esto hará la diferencia En nuestra vida Para mí Desde que empecé Esta serie Ha cambiado Muchas cosas La mentalidad De muchas cosas Con respecto a esto Espero que sea así Y tú lo mirarás Al final de este año Con tu vida Con tu protección Recuerda Todo en las manos De Dios Se multiplica Y yo creo que Lo que Dios quiere En todo esto Es tu corazón Donde esté Tu tesoro Estará tu corazón Todo esto Se trata Del corazón No se trata De tu tiempo No se trata De tu esfuerzo ¿Qué impresionará Dios? ¿Cuánto das? Cuando un hermano Jactaba mucho Empezó a decirme Hermano Ya tengo tanto tiempo En la iglesia Ya tengo tanto tiempo Como que dice Ya Macarios Tiene que ser La La vivosidad Espontánea A cambio De no recibir nada Sino sencillamente Porque nos parecemos Más a Dios En tu tiempo Tu esfuerzo Tu pasión Tus ingresos Tu alabanza Démosle más A Dios Porque Él es digno De su premaduración No se trata De lo que damos ¿Qué impresionará A Dios? Las cantidades El esfuerzo Es tu corazón Es tu corazón Dame hijo mío Tu corazón Si le damos Nuestro corazón Se lo damos Todo hermanos No es cierto Entonces Si lo recibimos A todo esto Es Démosle Nuestro corazón Al Señor Padre Gracias Señor Queremos ministrar Un canto Al Señor Y luego Como lo hemos hecho Si Dios Le habló A alguna persona Si el Espíritu Santo Te habló En algo Y si alguien Necesita oración Aquí habrán hermanos Que orarán Por ti Ven 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 Recuerda La oración Del justo No te vayas Sin pedir auxilio Un trabajo nuevo Algo Ven Ven Si necesitas Oración Pasa aquí al frente Queremos orarte No te vayas Sin Abrir tu corazón Ven 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 Con toda confianza A pedir auxilio A buscar ayuda No te vayas Sin que oremos Por ti Levantemos nuestras manos Ahora Señor Pregúntenle Por qué quiere que ores Por qué quiere que oremos Sobre la roca Mis pies Se la firmó Pregúntenle Por qué quiere que oremos Y no seré movido Alguien más necesita oración Alguien más necesita reconciliarse Y yo diré Del Señor Tú eres mi escudo Mi fuerza Mi fuerza Mi poción Mi libertador Mi refugio Torre fuerte Mi ayuda En tiempo De necesidad De necesidad Aleluya 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 Gracias Siempre hay alguien que necesita Y la humildad Dios bendice la humildad Dios siempre bendice la humildad Bendice la humildad Bendice la humildad Aleluya Aleluya Gracias Aleluya Aleluya movido y yo diré del Señor y yo diré del Señor tú eres mi escudo mi fuerza mi porción mi libertador mi refugio torre fuerte mi ayuda en tiempos de necesidad Padre bendice bendice responde a sus corazones a sus necesidades en el nombre de Cristo Jesús gracias gracias Dios quiere bendecir tu vida Dios quiere bendecir tu familia quiere bendecir tus finanzas quiere bendecir tu casa pero primero tienes que poner tu corazón delante del Señor todas las manos del Señor se multiplican y para que sea multiplicado tiene que ser bendecido es dar gracias con lo que tú recibes a quien honrarás a quien honras a quien agradeces Padre gracias bendigo a tu pueblo bendigo a cada uno cabezas paternas a los jóvenes para que tengan un corazón bondadoso dadivoso de dar su tiempo dar su corazón dar su esfuerzo y sobre todo poner tu corazón al servicio para ti porque tú lo que deseas es el corazón en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor nuestro Salvador y el pueblo bondadoso del Señor dice amén amén nos esperamos este jueves nuestra hermana Valesca estará con nosotros Erika gracias por tu tiempo por estar con nosotros tuvimos un extraordinario seminario para padres si te lo perdiste fue